¡Ah! ¡Ah! ¡Dios mío! Creía que eras uno de esos devoradores de cerebros. De repente han aparecido y... no sabía qué hacer. Gracias. En serio. Si no llegase a ser por ti, ahora sería uno de ellos. ¡Ah! ¡Ah! ¿De qué se trata? De un consejo. Si vas a correr, deberías ir a hablar con la bruja. ¿Esa mujer que asegura que los infectados no la atacan? Es cierto, lo vi con mis propios ojos. Tras la medianoche, esa mujer se acerca a la puerta del bazar y nos pide que la dejemos entrar. ¿Y había infectados por la zona? Por todas partes, pero no le hacían ni caso. Pasó entre ellos como si nada, como si fuese el viento. No me lo podía creer. Ve a hablar con ella. Podría serte de gran ayuda en tu trabajo. ¡Otra! Podría serte de gran ayuda en tu trabajo. 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 Podría serte de gran ayuda. ¡Suscríbete! 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 Vale, doctor. Tengo tu trozo de tripas de zombi. ¡Suscríbete! 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 ¿Estás listo? Estoy recibiendo más llamadas desde otras partes del distrito. Los walkie-talkies funcionan mucho mejor. Hay un toque que me ha pasado. Primero ocúpate de Ryan, después ven a verme. 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 ¡Gracias! 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 Sí, no queremos que se saturen. Deberíamos sonreír más. ¡Quieto! ¡Gracias! ¡Gracias! Es que la extensación realmente del ¡Suscríbete! Hola chicos, ¿de qué se trata esta vez? ¿Sabes lo que es una batería? Olga, no lo aturuyes. En el compartimento del motor de un autobús hay un rectángulo pesado. Sé lo que es una batería. Necesitamos baterías de autobús, con placas para uso marino y con una tensión nominal de 1300 cca o superior. Cca es la corriente de arranque en frío. Obviamente. Eso es un pedazo de batería. Sí, unos 50-55 kilos cada una. El equivalente a un montón de piedras grandes. Es estadounidense. Se enfada con el sistema métrico. Vamos a necesitar tres. Puedes usar tu fuerza bruta. Sabemos que a los primitivos os encanta demostrar lo fuertes que sois y alardear de capacidad física. ¿Creéis que atraerá a las hembras? Feo y tonto. Lo tiene todo. ¿Cómo puede vivir así? ¿Quién sabe? Ya tienes tus instrucciones. Ahora ve a interpretarlas a tu manera. Tan solo quiero hablar. Pues limítate a escuchar. Primero te abriré un agujero en la cabeza. Luego te la reventaré. Basta, Eduard. No querrás asustar a alguien que podría estar dispuesto a ayudarnos. No conocemos de nada a este tipo. No discutas conmigo. Déjale entrar. Parece que Erol quiere hablar contigo. No causaré ningún problema. ¿Acaso me ves preocupado? Acojonado, más bien. Es perspicaz. ¡Pasa, pasa! ¡Pasa, pasa! ¡Pasa, pasa! Soy Erol. Gail Crane. Esta es mi sobrina Asalia y ese es su hijo Eren. Perdona, Eduard, pero hace bien en preocuparse demasiado. Nos persiguen unos hombres sin escrúpulos. No sé por qué, pero me resultas familiar. Lógico. Se invirtió mucho dinero durante la campaña para empapelar la ciudad con mi cara. Pues claro, eres Erol Asani, el gobernador de la provincia. Gobernador de nada. Pero Rice ha decidido que todas las figuras políticas son una amenaza para él. Así que ha ordenado mi ejecución. Casi me mataron una vez. Fue así como perdí la pierna. Pero parece que no se han rendido todavía. Un grupo de matones me ha seguido hasta mi último refugio en la colmena. O sea, Eduard estaba allí. Dice que estaban registrando la zona. Es mera cuestión de tiempo que acaben llegando hasta aquí. Parece que estás metido en un buen lío. Te pagaría bien si me ayudases a salir de él. Me dicen eso muy a menudo. Créeme, lo que yo te ofrezco no te lo ofrecerá nadie más a ningún precio. Me lo pensaré. No te lo ofrezco no te lo dejo. No te lo ofrezco no te lo dejo. No te lo ofrezco no te lo dejo. No, no, no. 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 No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Da igual lo que busques. Seguro que lo tengo. Encontrarás nada mejor en ninguna parte. 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 Encontrarás nada más. Encontrarás nada mejor en ninguna parte. Encontrarás nada mejor en ninguna parte. Encontrarás nada más. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Creía que nos habíamos entendido. Yo creo que ahora nos entendemos mejor. Pero, si quieres, dispárame. Puede que en otra ocasión. Te dejó unos cuantos regalitos. Iba a llevármelos, pero pensé que mejor no. Que te los habías ganado. Quédatelos tú. Ya eres casi una persona digna. Casi. Hasta la próxima. Buena suerte, Grimm. Exacto. No. 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 No.